de hoy, ayer el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró dejó en libertad pura y simple al joven actor Andrés Castillo. O sea, no tiene, no hay ningún caso en su contra, o sea, no existe nada, no hay nada, pura y simple, o sea, no hay nada que indagar ni que investigar, habría que ver si el Ministerio Público va a apelar esa decisión del juez. Quiero hacer alguna observación. Y el intento no es como el mismo delito. Exactamente, no es lo mismo llamarse Pedro Castillo, Andrés Castillo, que llamarse quizás Andrés Pérez, quizás no sea lo mismo. No hemos enfocado, déjame poner en contexto el tema, el joven llegó a la fiscalía hace unos 6, 7 días, ellos mismos se grabaron un video, o sea, no fue que había un equipo de periodistas allí, no porque ellos no invitaron a la prensa para decir que se iban a presentar a la fiscalía, que estaba acusado luego de un reportaje de investigación y que había hecho la madre de la niña de 14 años, a quien él estaba invitando, pasada las tías de la noche, a salir de su casa. ¿A qué? Bueno, eso quizás el juez ni siquiera sabe, ni le interesó saber a qué un adulto invita a una niña de 14 años pasadas las 10 de la noche. La madre había puesto la denuncia, pero el Ministerio Público ni siquiera se había interesado en indagar o de llamar al joven para hacerle algún cuestionario o algunas preguntas. Él va entonces, posteriormente, luego que se da a conocer el reportaje y todo lo que surge en las redes y en algunos medios de comunicación, él va con su abogado, ellos mismos graban un video y ese video lo publica un medio. A partir de la publicación de ese medio, entonces ya luego se hace una cadena, todos los demás repitiendo exactamente lo mismo, de que el joven se había presentado voluntariamente porque ni siquiera el Ministerio Público lo había llamado. O sea, él no tiene absolutamente nada que ocultar y va y se presenta voluntariamente ante el Ministerio Público. Todo un muñeco armado. Entonces, ya hoy el juez, el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, dice que ahí no hay absolutamente, no hay nada que hacer, ahí no existe absolutamente nada y le otorga una libertad pura y simple. No es lo mismo quizás ser un hombre rico que un hombre pobre en este país, sobre todo si ustedes lo están acusando de acoso sexual. No hemos enfocado a tal punto de querer modificar la Constitución para el llamado Ministerio Público Independiente, pero son realmente nuestros jueces independientes. El Ministerio Público es una parte del proceso, como son los imputados y su defensa. El Ministerio Público presenta las pruebas para que los jueces sean los que tomen las decisiones. El Ministerio Público no toma decisión ni condena a nadie, no la condena o la libertad la otorga un juez. Pero son realmente nuestros jueces e independientes. Tuvo el origen del joven algo que ver con la decisión del juez y el poder que tiene, porque lo tiene, político y en medios de comunicación influyó para su libertad pura y simple, o sea, ni siquiera para profundizar un poquito más de por qué usted como adulto está convocando a una niña pasada a las 10 de la noche y decirle que no informe a sus padres de que usted va a salir de su casa. Por suerte la niña no salió, una niña con bastante inteligencia y le informó a los adultos de la casa, quizás hoy la historia que estuviésemos contando quizás fuese la desaparición de la niña posiblemente y ninguno supiéramos dónde se encontraba o dónde estaría a esta fecha. Pero lo cierto es que el Ministerio Público independiente es importante, pero tener unos jueces independientes es quizás mucho más importante que el propio Ministerio Público independiente. Este caso tiene unas aristas que van en la línea que lo ha planteado Joana, pero van inclusive un poco más allá y es muy simple. El Ministerio Público había decidido, decidió algo que tenía en carpeta, pero que se hizo bajo el predicamento de lo que ha dicho Joana. Este joven se presentó para cualquier situación y lo dejaron apresado. Entonces, de verdad que llama la atención, eso ocurrió ayer tarde, no está necesariamente privilegiado ese tema, pero lo cierto es que quedó libre de toda sospecha porque fue libertad pura y simple. Esta es una acusación que viene desde hace un tiempo lidiando la madre de la joven y se ha encontrado con la dificultad de que no era escuchado hasta que el programa de televisión que hizo el reportaje, el programa, el informe hizo el reportaje y evidentemente, entonces eso tomó otra connotación. Ahí hay un punto negativo, que la justicia reaccionó cuando hubo la presión de un medio. No, la justicia debe reaccionar siempre igual. Lo que pasa es que a veces entonces cuando hay un caso de otra naturaleza y sin colindancia, entonces funciona. Ese es un punto, mire, que sea este caso otro tiene que revisarse aquí en el país. Pero lo cierto es, yo siempre soy respetuoso de las decisiones judiciales, pero este caso aparentemente no ha sido bien manejado en comparación con otros. Puede ser que los otros estuviesen rebosados de la fantasía que da, rebosados de la fantasía que da lo que se llama la imagen que puede dar esto, ¿no? De fama o de relaciones cuando se trata de un, vamos a decir, de un caso de un artista o de cualquier situación. Pero llama la atención que la decisión del juez es libertad pura y simple denegando todo lo que ocurrió. Hay una acusación muy sustentada por la madre y por la joven de que hubo un acoso, de que hubo una premeditación que no se consumó, pero la madre quiere justicia ante la acción de esa menor. Al final del día, el juez entendió que no existe. Ese es el derecho del juez. Pero llama la atención en la forma leve, de tanta sutileza que se manejó eso. Esa es una de las conclusiones. Sería interesante ver el detalle que presentó el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no es justicia. El Ministerio Público es un actor en el sistema, lo mismo que cuando usted está siendo acusado y tiene un abogado, es una parte. El juez es un tercero imparcial. Y en República Dominicana el sistema de justicia se mueve en base a pruebas. No es la íntima convicción del juez, como antes, aquello de que la interpretación, ¿por qué usted la llamó a esa hora? ¿Para qué usted quería? ¿Qué usted pretendía? No. ¿Qué le presentó el Ministerio Público? Y ahí recalco lo que ha abordado Johanna. ¿Cuál es el nivel de relación política y la influencia económica que pudiera haber influido en el ámbito del Ministerio Público? Ese juez es el mismo que se inhibió en el caso del vicealmirante Albulquerque, Félix Albulquerque, que está sometido por el homicidio, lo llama homicidio como lo llama la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba, del animador, apellido Marte, que todos conocemos. Ese juez se inhibió porque él dice que él vio un video y hizo algún comentario y que estaba ya preparado y que la decisión de él sería mantener en prisión como medida de coerción última y más drástica al vicealmirante Félix Albulquerque. Pero pregunto, ¿cuál ha sido el trabajo del Ministerio Público que le corresponde elaborar un expediente que tenga méritos jurídicos para que un juez tercero imparcial tome la decisión que aspira la madre y la niña, o la madre o la familia, que se han sentido vulnerados, que se han sentido maltratados o con un intento de daño físico, moral, mental? Mira, Giamar, tú tienes razón, eso habría que averiguarlo, pero la mayoría de las veces, con menos de ahí, los jueces deciden y los dejan trancados. Bueno, pero eso es un buen... O sea, eso es en el fondo lo que está diciendo Giovanna, que yo coincido. O sea, mira, uno no puede hacer justicia aquí en los programas de televisión, pero eso debe ir para todo. Lo que pasa es que el sistema judicial, en otros casos, ¡trancado! Y ahora decidieron pura y simple. Puede ser que el juez tenga razón, pero lo que ella está diciendo es que otras veces el juez tiene otros lentes, eso es lo que pasa. Pero bueno, yo sigo con mi política, no hacer justicia aquí, porque puede ser que sea verdad el juez, pero otras veces lo trancan. Pero este es un actor simplemente, ¿qué hay detrás de él? No, todo el juez es el juez. Y de verdad ni conozco la colindancia, no sé, pero es el fondo, es que a veces... Mira que es lo que llama la atención. El Ministerio Público, por alguna razón, lo dejó... Cuando fue a presentarse, el Ministerio Público lo dejó preso. O sea, el Ministerio Público ahí también... Es que la justicia aquí debe ser con una sola línea, obvio, con lo que está señalando Geomar. No es por lo que salga en los medios, es por pruebas. Entonces la madre viene sosteniendo un caso sobre esto. Pero al final del día, el caso ayer quedó en esa instancia liberado. Hay que ver entonces, como dice Geomar, lo que tiene el juez, pero los jueces... Y si se trata del mismo juez, ese juez tiene que revisarse. No por este caso, sino por inclusive el anterior. Ese es el mismo juez del no al lugar de los tres varazos también. O sea, tiene que revisarse por lo siguiente. ¿Cuál caso, Johanna? Del caso de los tres varazos, del no al lugar de los tres varazos. Que quedó en dos brazos. No fue. Pero ¿cuál caso? De los tres varazos, del no al lugar de los tres varazos. Del no al lugar de los tres varazos. ¿La estafa de los terrenos? Sí, sí, sí. Ah, ok. Pero es interesante saber cuáles son los vínculos que en el nivel de poder de Estado, político, tiene ese actor. Solo hay que entrar a las redes, Geo. Solo hay que entrar a las redes. Se hace una pequeña búsqueda. Ahí salen todas las fotos. Ahí están. Pero ustedes... Porque esto es un país muy pequeño. O sea, todo el mundo... O sea, quizá no lo sepa una persona o cualquier... Pero tú sabes cuáles son. Nosotros sabemos cuáles son. La población quizá la mayoría no lo sepa. Pero, o sea, el punto es... Nosotros, o sea, estamos enfocados de hace un tiempo en el Ministerio Público Independiente. Sí, pero nuestros jueces son independientes de nuestros jueces. O sea, son realmente independientes. En el barrio conocen a Yomel el Meloso, que es un urbano, junto con otra que se llama La Perversa. La Perversa acusó al Meloso de acoso, de estarla molestando. Bueno, el Meloso fue condenado... La Perversa le dice... En el barrio... Ese es el lenguaje. Don Freddy la conoce. Yomel el Meloso fue condenado a dos años de prisión. Está condenado a dos años de prisión. ¿Y cuál fue la... Lo que estoy diciendo es... ¿Qué fue la causa? ¿Lo que le hizo? No, que él le estaba acosando a ella. Entonces, no es lo mismo llamarse Andrés, porque eso es... Ok, sí que hemos cambiado, sí, la justicia ha cambiado. Sí, no me diga. Pero claro. ¿Hemos cambiado? Claro, claro que hemos cambiado. Está bastante claro esto. Mire... Pero en el caso de eso que Giovanna señala, que tiene tan molesta a la sociedad cuando se da esa situación, hay que abordarlo y decirlo. Hay una... Hay una también, una... Sí, pero Giovanna, lo que ella está diciendo, y tiene razón, es que el Meloso, ¿cómo es que se llama? Yomel el Meloso. Hizo menos que esto. Sí, por eso. El Meloso. Por eso te digo, porque eso es de las cosas... Dos años de prisión. Sigue presa. Esas son de las cosas... De las cosas que molestan y que a la sociedad le va desprestigiando en su cara. Es que la población es tonta. Quien está llamado a ejercer justicia. O sea, hay una influencer también que está presa por un caso, y nos vamos a los términos... A mí no me gusta mucho eso, pero los orígenes socioeconómicos, los popis y los guaguaguá. Este actor tiene un ascendiente socioeconómico muy importante. Y hay que decirlo, es hijo de aquel banquero, Perucho Castillo, Pedro Castillo, que se vio involucrado en el desfalco y fue condenado en el caso del Banco del Progreso. Y tiene unos vínculos y relaciones familiares con gente de mucho poder político y de Estado actualmente, esas cosas hay que tener mucho cuidado porque mientras la justicia actúa con toda la drasticidad contra quienes la gente, por prejuicio a veces, entiende que es culpable y que merece estar preso. Por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente cuando decimos cosas y no tratar de involucrar a todo el mundo. Lo que él haya hecho no es culpa de la familia ni de ninguna gente, pero él debe de responder. Y si fue hasta ahí, perfecto. El sistema judicial que continúa adelante, si es inocente, bien. Si no lo es, más adelante quizás encuentre respuesta a una acción que es muy inmoral. Y eso sí es una gran verdad. Lo que hace un ciudadano, una persona, no se le puede de una vez colegir a familiares de segunda o tercera categoría o de primera. Cada quien es responsable de sus hechos y de los resultados que este deriva. Yo en eso lo tengo muy claro porque este caso puede conllevar de que esto se hizo por esto, aquello. No, este caso se hizo por el juez. Y aquí lo que hay que tener todos los expedientes claros. A propósito de justicia.